50 minutos. Estuvo el contralor general, o mejor, el vicecontralor general de la República en funciones de contralor aquí en Yopal. ¿Qué dijo? Nada nuevo. Ah no, sí, hizo una salvedad, hacemos una salvedad. Dijo lo siguiente, ojo gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Orro, porque usted suspendió un proceso de licitación para la adjudicación del PAE en Casanare, la alimentación escolar en los niños. Lamentablemente suspendió cuando ese no era el procedimiento, le dijo el jefe del ente de control. El procedimiento, señor Ortiz Orro, era haber hecho observaciones sin suspender el proceso y en el camino a hacer los ajustes que usted creyera convenientes, pero la suspensión le amerita a usted una investigación, la apertura de un proceso que esperemos no termine mal, sino que las cosas se puedan arreglar en el camino. Lo cierto es que el contralor vino y lo único nuevo que dijo fue eso, no más. De resto, todos lo sabemos acá y que los procesos de los cuales él vino a hablar aquí llevan años allá en la Contraloría General de la República. Eso no es nada nuevo. El proceso que el edificio de... ¡Ah! Que tres exalcaldes de Casanare hoy reelectos tienen investigaciones que no sé qué. Vergüenza le debería dar al contralor que ha pasado tanto tiempo y no han resuelto nada. Por ejemplo, el caso de Javier Álvarez, el puente Monterral o Tauramena, ese puente, ¿hace cuánto? Desde el 2017 empezó la obra. Todo ese tiempo ha pasado, ni hay obra, ni hay nada, ni nada, y la plata está extraviada. ¿Qué ha pasado? Nada, pero viene a hablar aquí con mucho bombo y platillo. El edificio que construyó el señor Jorge Camilo Abril Tarache, actual alcalde de Pallaripor y representante a la Cámara. Él fue alcalde, después fue representante, después perdió elecciones. Han pasado casi 12 años de esa obra y ahí está el edificio. Y no ha pasado nada. Siguen en exhaustivas investigaciones. Y el caso de Tocallera, en el municipio de Orocuello, investigan por un proceso de construcción de vivienda que tuvo anomalías. ¿Hace cuánto fue Tocallera? Hace seis, siete años, viene esa investigación. Y los resultados, señor Contralor, nada nuevo. Eso es lo que nos tienen acostumbrados los entes de control fiscal aquí. Que la planta de tratamiento de agua potable aquí, que están construyendo la nueva. ¿Hace cuánto que se le ha dicho a la Contraloría, a la Procuraduría, a todas las sillas, que mire la bestialidad que cometieron con plata de Casanare, con plata de Yopal, desde FINDETER? Porque el contrato de esa obra fue FINDETER. Que no vengan a decir que fueron nosotros, o fuimos nosotros, como suele suceder cuando hizo ese escándalo. No, la culpa la tienen allá en Casanare. La culpa la tienen allá ellos porque no hicieron eso. Entonces, ¿a qué viene el Contralor? Bla, 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 bla. Ellos vienen a eso, a hacer pantalla, a hacer cosas, pero no a entregar soluciones. Torres del Silencio. Vino a hablar de las Torres del Silencio. Ustedes de hace cuánto vienen escuchando de Torres del Silencio. Hace mucho rato, sí. Bueno, y están tabalados en a ver a quién le corresponde la demolición. Hágame el favor. Esa terrible discusión está que la reubicación hace 13, 14 años es que hay responsables fiscales. ¿Dónde están? ¿Dónde están las sanciones? Puro bla, 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 señor Contralor. Todo de lo que usted vino a hablar lo sabemos aquí perfectamente. Lo que pasa es que aquí ha existido una Contraloría General amangualada con los corruptos que no ha avanzado nada en las investigaciones por aquello de el frotis de mano y el frotis de dedos. Ya saben por qué. ¿Quién es el Contralor, Rubén? Es Carlos Mario Zuluaga. Él es el vicecontralor. Acuerda que Rodríguez lo sacaron porque no llenó requisitos. Bueno, porque está... Carlos Hernán, sí. Tenía un poco de inhabilidades y que está aquí patalea y que no lo han podido... Bueno, pero el caso es que el Contralor, digamos, lo sustancioso aquí es que le advierte o le llama la atención al gobernador César Augusto Ortiz Zorro por el tema del PAE. Ah, pero... Pero ¿quiénes son los asesores de Zorro para eso? Pues los jurídicos, están los jurídicos, todo eso. Él tiene un grupo de jurídicos supuestamente detrás de eso. Pero hay que hacer una salvedad. El Contralor sí hizo una felicitación. ¿Por qué? A la Secretaría de Educación del municipio, de Yopal, porque esa Secretaría sí dejó todo enrutado para hacer las cosas bien y que para cuando haya empezado el año escolar los niños hayan tenido su ración diaria hasta por 90 días. Es decir, Luis Eduardo hizo bien las cosas porque hay que reconocer lo que dijimos en algún momento al César, lo que es del César. Marco Tulio le dio tránsito a eso y hoy está en operación el PAE y lo ha reconocido la Contraloría. ¿Pero por qué? Porque se ocuparon desde la administración anterior de hacer el procedimiento tal y conforme todo el proceso de acuerdo a la norma teguida establecida por la ley.